Santa Claus Santa Claus, óyeme Dime si estás escuchándome Si una pelota Tú me traes Un bel essere Un bel essere Un bel essere Con orejas así De grandes Tráeme un cachorrito Te lo ruego Dime que sí Ya llega la Navidad Seamos todos felices Cantemos todos contentos A Santa Claus Santa Claus Santa Claus, óyeme Escúchame por favor Santa Claus, escúchame Escúchame, no te olvides de mí Santa Claus, óyeme Escúchame por favor Santa Claus, escúchame No te olvides de mí No te olvides de mí Corre, o no te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Rende lieve el tuyo camin Brin, 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 corre, yup Trata cabalín Cuesta dulce música Rende lieve el tuyo camin Mientras canta el cuor Las lindas corre y va Las yo doy el mi amor Ansiosa tende ya Solo se ha de aspetar Que no le yungan cor Que deliciosa tende nada